La mitad de la nación, la legisladora es sensual, su fuego derrite mi sed, su mirada me enciende, me ha chiesto animal, sus curvas me hacen enloquecer. La única para la noche es mi pasión que hoy mira, bailando de canciones y es mi vida, su figura perfecta, me vuelve loco con ese fuego político y yo me solto.